Porque Dios no hizo cosas feas, son hermosas Y van a las mujeres que dejo Hoy vas Y este es el niño que la raza Y se dejo a Venga Allá te vamos a ver la primera hora de cocina, otra vez Venga Y Durango dice Durango, Durango, Durango Eh, eh, eh Hoy no más Yo sé que ustedes ya escucharon las rolas de Caín Santibán Lo que no ha pegado en las redes sociales Le voy a poner una de las imágenes Hoy no más Hoy no más Hoy no, hoy no, hoy no Hoy no, hoy no, hoy no Hoy no, hoy no Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no No regreses, no se pago, no mueres, no te empiezas, ni arrancarlas, no hagas todo otra vez, no me haces de caso, no me haces de caso, no me haces de caso, no me haces de caso.